Para ser precisos, ¿a usted le gustaría ser figura para consolidar la cuarta transformación en este país? Sí, sí me gustaría y a tiempo para todo, ahorita estamos dedicados a la ciudad, pero sí, en su momento sería un privilegio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Venimos de Publimetro para hablar con usted sobre un balance de estos cuatro años de gestión en la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes de Latinoamérica y que es un monstruo, decía, 9.2 millones de habitantes más 5 millones de población flotante que viene todos los días, ¿no? Todos los días, así es. Bueno, primero, bienvenidos. Aquí en este Salón de Cabildos se ha escrito la historia de la Ciudad de México a partir de la conquista. Aquí se escribieron, se relataron las primeras calles que se trazaron y ahora pues es un lugar especial en donde ya no se reúne aquí el Cabildo, ya no se reúne el Congreso, pero lo seguimos usando para eventos especiales, así que es un evento especial. Muchas gracias. Y además usted lo abrió al público. Sí, además es un museo ahora para que cualquiera pueda venir a visitarlo, así que vengan a visitar el Salón de Cabildos de la Ciudad. Una imagen vale más que mil palabras. De las primeras imágenes que recordamos de su gobierno fue cuando quitó el blindaje de sus oficinas. ¿Usted dudó, después dudó de esa medida que tomó o es parte de este camino, no? No, es parte del camino. Para nosotros, un gobernante no puede estar alejado de la ciudadanía, jamás. Pierdes el piso, pierdes la visión y qué cosa más alejada de la ciudadanía que tener una ventana blindada en tu oficina. A menos que tengas miedo de algo, yo la verdad no tengo miedo. No tienes miedo, ¿no? ¿Es rentable invertir en el transporte público en la Ciudad de México para un gobierno? Sí, pues 75% de las personas se mueven en transporte público en la Ciudad. Pero más allá de la rentabilidad política, por llamarla así, para mí en una ciudad el transporte público son sus venas, son sus arterias, es el movimiento. Pero también es la vida de las personas. Si uno hace dos horas de un lugar a otro, pues tiene mucho menos tiempo libre para dedicarlo a la familia. Si uno hace media hora de camino, pues entonces cambia la vida de las personas. Entonces, tener un buen sistema de transporte público interconectado, no solamente tiene que ver con lo que vemos, la movilidad, el transporte, la contaminación que genera, sino tiene que ver con las familias, tiene que ver con la posibilidad de tener tiempo libre. Y ahora se está remodelando la línea 1, que esta semana ha habido un poquito, un poquito de caos para los despistados, porque de repente alguno no tuvo en cuenta que iba a estar esa línea 1 operando, pero la inversión es fuerte. El metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas y la más antigua tiene 53 años, que es la línea 1, que atravesa la ciudad de Oriente a Poniente. Diariamente ha llegado a tener esa línea hasta 600 mil, 700 mil pasajeros diarios. Hoy se mueven alrededor de 500 mil pasajeros en esa línea. Y tomamos la decisión de hacer una inversión muy fuerte para hacer un metro completamente nuevo. Digamos, lo único que no vamos a hacer es el túnel, pero todo lo demás, las vías, los trenes, el sistema de comunicación, absolutamente todo va a ser absolutamente nuevo. Nos tardamos tres años en la planeación, nos ayudó la unidad de proyectos de Naciones Unidas a hacer la licitación, y hoy pues estamos en este proceso, ha sido difícil para quien usa el metro, pero esta ciudad tiene una característica y es que aquí somos muy solidarios. Y cuando se informa adecuadamente, la gente coopera para que se pueda salir adelante. La percepción y las encuestas y los sondeos hablan muy bien de usted, pero ¿usted cómo ve a los ciudadanos? Pues hay que verlos, primero, pues como la esencia del gobierno. Uno gobierna para la gente, uno gobierna para el pueblo, uno gobierna para tener una estrellita en la frente, sino realmente uno gobierna para servir al pueblo. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es mantener la comunicación, mantener la comunicación con la gente. Y también las políticas distintas, porque esta ciudad es muy desigual, que es justamente lo que queremos disminuir, disminuir las grandes desigualdades. Esa es también esencia de nuestro gobierno. Mira, no le quiero preguntar si México está preparado para tener una mujer presidenta, porque eso me queda claro, es un país que está muy preparado y ya tiene una mayoría de edad autosuficiente. ¿Pero usted es consciente que el que gane la encuesta de Morena es muy probable que sea presidente de este país? Estoy consciente, sí. ¿Y usted se atrevería a agarrar este reto? Pues sí, porque nosotros, primero, no solamente es un tema, por supuesto que uno tiene que querer serlo, pero más allá de un tema personal, para nosotros es la continuidad con sus características de una transformación que inició en el 2018 en nuestro país. Nosotros no gobernamos por puestos, gobernamos para la transformación de México, para ser un México más igualitario, para ser un México donde las mujeres puedan vivir sin miedo, para ser un México en donde haya una disminución de las desigualdades, un México en donde los jóvenes no tengan que optar por no estudiar, porque no hay suficientes espacios para estudiar. Es decir, por eso, para eso queremos los encargos públicos. Perfecto. Entonces, ya para terminar, para ser precisos, ¿a usted le gustaría ser figura para consolidar la cuarta transformación en este país? Sí, sí me gustaría, y a tiempo para todo, ahorita estamos dedicados a la ciudad, pero sí, en su momento, sería un privilegio. ¡Gracias!